Hola chicas, otra vez. Estamos aquí, Parashatashavua, Parashatavu. Yo voy a hablar con ustedes respecto del Bikurim, que está en esa Parashat. La primera idea que yo quiero trabajar con ustedes es que Bikurim tiene una conexión, claro, como todo en la Torah, tiene la conexión espiritual, la conexión física. Y entonces la conexión del Bikurim trabaja mucho el carácter de una persona. ¿Por qué? Porque enseña a una persona que tiene que esperar. Las cosas no son así, yo quiero ahora, yo tengo. No funciona de esa manera. Y entonces es muy interesante porque nos enseña, por ejemplo, que cuando una persona recibe algo de Hashem, a veces la idea es que tiene que esperar. Cuando una persona prepara algo o cuando una persona recibe tal vez un regalo. Hay esa idea en judaísmo que para tratar su impulso de hacer algo, que se debe esperar. Entonces con el Bikurim se aprende también eso. Porque ustedes consiguen imaginar que ustedes trabajaron mucho tiempo en la tierra para producir sus frutos y todo eso. Y cuando salen los primeros frutos, ustedes no pueden degustar de eso. Ustedes tienen que separarlo para Hashem. Ustedes tienen que esperar hasta que tengan más frutos. Y entonces ustedes pueden disfrutar de eso. Es una prueba. Pensando en nosotras, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que cuando yo preparo un plato, un pastel o alguna cosa que me parece muy delicioso, muchas veces yo quiero pegar ya, terminé, preparé, yo quiero probar. Me ve muy bonito, yo quiero probar a ver si está bien. Cuando es especialmente la primera vez que yo lo preparo, o sea, yo preparo casi nunca, por ejemplo, yo intento hacer, por ejemplo, algunos platos especialmente para Shavuot, especialmente para un ayuno, cuando hay un ayuno. Entonces yo estoy así, ay, yo quiero probar, ¿entienden? Y ahí yo creo que sea la misma sensación. No, yo no puedo probar, yo tengo que esperar, ¿entienden? Y entonces es una idea muy interesante para el ser humano, para controlar sus impulsos. Ahora, hablando un poco de Bikurim, vamos a hablar de las partes interesantes de Bikurim. Entonces era una mitzvah para las personas que tenían plantación. Esa mitzvah se aplica solamente cuando todos tienen su tierra, su porción, en el Eretz Israel, ¿entienden? Entonces se habla que tal vez la primera oferta de Bikurim se pasó solamente 14 años después que llegamos a la tierra de Israel, hasta que todos tuvieron su parte en el Eretz Israel. Entonces es una mitzvah que tiene dos lados. Tiene el lado individual, que es una mitzvah solamente para ti. Tú tienes que hacer, no es de toda la comunidad, pero al mismo tiempo es una mitzvah, vamos a decir así, colectiva. ¿Ustedes tienen esa palabra? De un grupo. Porque solamente se aplica cuando todos pueden participar, cuando todos ya tienen su porción en Israel. Y la idea es porque solo cuando todos ya están, yo estoy muy feliz, yo ya tengo mi parte en Israel. Pero la alegría completa solo va a tener, que hay que tener mucha alegría cuando se da el Bikur. La alegría completa solo vamos a tener cuando todos tienen su porción en Israel. Ustedes se recuerden que nosotros somos uno. Entonces, para que mi alegría sea completa, la alegría de todos los otros judíos también tiene que estar completa. Y esa es una idea que conecta mucho a Shavuot. Ustedes saben que Bikurim está muy conectado con Shavuot. La mitzvah de Bikurim, el sacrificio, vamos a decir, o la entrega de los frutos, debía ser de Shavuot. Se podría hacer hasta Hanukkah, pero el más ideal sería de Shavuot hasta Sukkot, que es el periodo de la coleta, cuando se, no sé cómo habla, de se coler los frutos. Y entonces se conecta con Shavuot en el siguiente punto. Cuando nosotros recibimos la Torah, ¿cuál era la idea? La idea de recibir la Torah también fue como del Bikurim. ¿Por qué? Porque Hashem dio la Torah y los mandamientos para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestra obligación de estudiar Torah. ¿Sí? Pero, pero solo fue posible porque estábamos todos los judíos ahí. Si faltara un judío en la entrega de la Torah, no íbamos a recibir. Entonces, por eso se conecta Bikurim con Shavuot. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco de cómo se hacían. Entonces, tenían las plantaciones solo para los frutos de Israel que aplicaban el Bikur. ¿Ok? Solo para los siete frutos de Israel. Ahora hay una idea muy interesante también que por la Mishná, cuando uno estudia la Mishná, la Mishná menciona solamente tres frutos. Se menciona el higo, las uvas y la granada. ¿Sí? Solo tres. Ahora, ¿por qué solamente los tres? Solamente los tres porque mi bebé está aquí. Ustedes pueden escuchar. Está aquí escribiendo. ¿Por qué mencionan solamente estos tres? Entonces, se mencionan solamente los tres porque también para... Me preparó un dibujo. Porque los tres, estos son los tres frutos que nos conectan con los espías. ¿Por qué? Porque son los tres frutos que ellos trajeron de Eres de Israel cuando fueron a... Que no era Eres de Israel, todavía era Canaán. Que cuando ellos fueron a dar, fueron a hablar de la tierra de Israel y al fin hicieron la Shonhará. Entonces, Bikurim, cuando nosotros traemos los frutos también, es un tikún para lo que hicieron los espías. Y una otra idea por detrás de eso también es que cuando uno hacía la oferta de Bikurim, que daba los frutos, en ese momento cuando hacían la declaración, hoy declaro aquí mis primeros frutos o algo así. Ahí, es un midrash, claro, se salía, se escuchaba una voz, una voz de los cielos que decía así. Por tu mitzvá, tú vas a recibir el mérito de estar aquí otra vez en el año que viene. ¿Qué es la idea? La idea es que la persona va a vivir más. ¿Sí? Entonces, toda vez que ella traía el Bikur, ella tenía más años de vida. Entonces, ¿por qué? Porque entonces como nosotros hacemos el tikún por los espías, es como que Hashem hace el tikún por nosotros. Ellos murieron antes. Entonces, nosotros vamos a vivir más. ¿Entienden? El contrario. Entonces, es una idea muy interesante también. Ahora yo quiero compartir con ustedes un poco de cómo se hacía el Bikurim. Entonces, cuando salían ahí los frutos, los frutos de Israel, los tres que hablamos, de verdad que eran siete, cualquier uno de los siete, ellos tenían que poner ahí como una marca, algo así, ponían ahí para saber que esos frutos eran para Hashem. Y ellos tenían que declarar, que hablar, esos frutos son para Hashem o son el Bikur. Había la frase que debían decir. Y seguían. Cuando llegaba el día de llevar el Bikurim, entonces, todas las personas que tenían plantaciones se reunían. Y preparaban entonces sus coches para poner. Al frente seguía una persona con la flauta. Y entonces venía el primer coche, vamos a llamar así, y tenía ahí un toro y ponía en él una cosa de oro aquí, o en la cabeza, en los, no sé cómo se habla, del toro, chifre, nosotros hablamos en portugués. Y ponía una corona de oliva, ¿cómo se habla el fruto? Olive, ¿sí? Aceituna. Se colocaba con las flores de aceituna en la cabeza del toro. Y seguían todos cantando, muy felices. Y ellos viajaban una parte del día y después paraban. Ellos paraban a esperar a otras personas que venían a llegarse con ellos. Y cuando ellos paraban para dormir, por ejemplo, llegaban en una ciudad para dormir, ellos dormían afuera. No se podría dormir adentro de casas para que no hubiera el peligro de contaminación con un muerto. ¿Entienden? Para no contaminarse. Ustedes saben que hay la ley de contaminación, otra historia. Pero así ellos hacían. Y entonces el otro día seguían otra vez. Cuando llegaban hasta Yerushalayim, entonces ahí paraban. Las personas importantes de la ciudad vinieron a saludarlos y todo eso. Y seguían caminando en Yerushalayim. Las personas que trabajaban ahí también nos saludaban. Ellos cantaban el Salmo 150 hasta que llegaban en el lugar donde iban a dar el sacrificio. ¿Entienden? Muy bonito. Las personas que eran más ricas, ellas tenían las frutas que iban a ofrecer en una bandeja de oro o de plata. Y los más pobres tenían en baskets. ¿Sí? Me olvidé cómo se llaman. No me recuerdo. No me recuerdo. Baskets. Y va a dar a ellos una bandeja de oro y plata. Y a dar a ellos una condición de traer en una bandeja de plata y oro. Y es muy interesante porque en el alfabeto nosotros tenemos la palabra pobre que es Ani. Y las letras que siguen son las letras que forman la palabra Kesef que quiere decir dinero. No está Kesef pero son las tres letras. Para indicar que siempre después de la pobreza Hashem nos va a traer abundancia. Va a nos dar más. ¿Entienden? Si nosotros hacemos las mitzvah y hacemos por merecer por él. Que él va a bendecir a nosotros y quitar la pobreza. Es una historia muy interesante. Entonces eso es lo que yo quería hablar con ustedes de Bikurim. No llegué en la alhajá. Pero solo una alhajá yo voy a decir a ustedes. Que yo quería decir que se hacía una vez por año solamente Bikurim. Y que no había límite de cuánto traer. Se podría traer cuánto uno quisiera. Si? El indicado era un sexto. Ok? Bye bye.